It's beginning to look a lot like Christmas Hola chicas, ¿cómo están? Hoy me las traje para Burlington No tienen mucho, pero igual les voy a compartir qué es lo que tienen Todavía están sacando las cosas, pero tienen cosas muy bonitas Y ustedes saben que Burlington también tiene excelentes precios Así que espero me acompañen en este, tal vez, mini recorrido Bueno, comencemos con estos santas hermosos Miren qué bonitos Para las que están haciendo estos colores dorados con blanco Los colores tradicionales que voy a hacer yo Qué bonito este santa Elegante Miren este también, los que están haciendo blanco con, ¿cómo se llama? Silver A ver qué, cuánto valen estos santas Están a $19.99 Miren este santa hermoso Qué grande está, enorme Miren, qué bonito Hermoso, o sea, no sé el precio Si veo el precio ya saben que se los pongo aquí abajito Por aquí tienen estos arbolitos de Navidad Hermoso, o pinos, o pinos, o sea, qué lindos estos Por aquí tienen todos los nacimientos Miren, este es el verdadero significado de la Navidad El nacimiento, miren qué hermoso estos nacimientos Qué lindos Miren este, qué bonito Este está hermoso, este de aquí Este está a $5.99 Miren qué bonito Como para ponerlo en la cocina Tal vez en el cuarto Este está lindo Me encanta Este está a $14.99 Y este trae luces Este de aquí trae luces por lo que veo Sí Solo le ponen la batería Tienen más pinos por aquí Por $14.99 Tienen casitas Miren qué lindas las casitas Me encantan estas casitas Yo el año pasado puse muchas casitas en mi chimenea Y se miraba precioso Miren Las casitas valen $9.99 Los pinitos valen $5.99 Los precios están muy buenos aquí en Burlington Miren Para las que van a hacer los colores pasteles Qué preciosos Estos están a $9.99 Qué hermosos que están Miren este Deteniendo el arbolito de Navidad A $9.99 Esto me encantó Miren qué lindo Lástima que no estoy haciendo estos colores Pero igual está precioso Muy muy lindo Para las que son Pan del Gingerbread $12.99 Esto está precioso Aquí está el muñeco de nieves Lindo Este me sale a mí Miren esta preciosa Miren esta preciosa Miren qué lindo Miren la parejita ahí juntos Qué bello se ve eso Miren el Santa Claus Este me quedaría perfecto A mí Estos están a $7.99 Este $7.99 Precioso todo Miren por aquí tenemos las esferas Estos colores están bonitos Miren esta combinación Qué linda esta combinación Como un rose gold El dorado Rojo No es bien rojo rojo Es como un rojo más bajo Miren este de aquí Qué lindo Solo por $40 Y esto trae Miren Traen $100 Para las que van a hacer este color Esta combinación está muy linda Miren esto de aquí Este regalo de aquí Qué lindo este de aquí Este está A ver Y se enciende Dice que se enciende Está $60 Nada mal chicas Qué lindos Qué lindos estos regalos Por aquí tienen más esferas Para las que están haciendo este color Rose gold Ay estas están preciosas Estas me salen a mí Que le quiero dar este toque dorado bonito Rojo Ya tengo Yo les dije que tenía bastante rojo Necesito más que todo dorado y verde Por aquí tenemos más santas Miren estos santas Qué preciosos Estos están a $20 Por aquí tenemos estos hermosos lazos O moños Como ustedes los conozcan Miren Miren Qué bello Ay que el rojo es A mí para el rojo Representa la navidad Miren qué lindo Elegante Y nunca pasa de moda El rosado también Qué hermoso A ver cuánto están estos lazos Están a $3.99 Wow Tan lindo A ver Sí Este también está a $3.99 Miren qué lindo Este Este es un cookie jar Qué precioso Este está Mírame aquí Aquí anda mi ayudante personal Este está a $9.99 Qué lindo Para las que van a decorar con el gingerbread Bueno es un cookie jar Bueno pero no necesariamente para los cookies También para los chocolates Los dulces Miren este qué lindo Me encantó Bien tradicional Este es un Santa Claus Y tiene un niño sentado en su En la pierna Miren Ay que lindo Miren esto Qué hermoso Qué lindo $14.99 Miren esta preciosura De aquí Qué lindo Miren estas aquí Qué coquetas Qué lindo Es la parejita Miren Estos están A $9.99 Por aquí Tienen todas las tazas navideñas Súper lindas Hermosas Miren esta Qué linda De candy cane Ahí está Está a $4.99 Miren esta Qué hermosa De aquí Todas las tazas Están a $4.99 Miren esta Miren esta de pina en rosada Para las que les guste El color rosa Miren Qué lindas Todas las tazas Me encantó Esta de aquí Vamos a ver Qué más tienen Por aquí Por aquí Tienen los containers De plástico Que se usan Bastante Para esta temporada Que ya viene Ay miren Esta bandezas Que linda Esta Vale $7.99 Que hermosa Que está Miren Estas bandezas Qué hermosa Que están Me imagino Que son Para hacer Cookies Y Para ponerlas Aquí Y Ponerles Para hacerles El sheet Este Arbolito Tienen También Estas Que les enseñé Estas Estas Están A $7.99 Tienen Miren Esto Como para Un gathering Que se hacen Muchas fiestas Para estas Para esta temporada Que la viene También Miren Qué lindo Solo Por $7.99 Muy bonito Es Como Es Plástico Miren Aquí Tienen Todos Los Sheets Que son Para la cama Miren Qué lindo Este Este Me gustó Bastante A $17.99 Trae Las fundas Para las Almohadas Miren Qué bonito Tienen Este También A $22.99 Este También Como este Nada más Que en rojo $19.99 Qué lindo Qué bonito Todo 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 Miren O todo Rojo También Tienen Este De aquí Y Y Por último Ya Esto Es Lo Último Por supuesto Pero Nosotros Ya Tenemos Un Grinch Y Creo Que nos Costó Eso Bueno Aquí Está $27.99 Casi Lo Mismo Eso Nos Costó Bueno Eso Nos Costó El Año Pasado Lo Compramos En Ross Pero Estos Son La Decoración Para Afuera Este Está Lindo Este Santo De Aquí Miren A Ver A Cuánto Están No Tiene Precio Está A $34.99 Pero Miren Para Las Que Ponen Decoración También Afuera Miren El Mickey Mouse Que Lindo El Mickey Mouse $27.99 Y Bueno Chicas Hasta Aquí Llegó El Tour Por Burlington Voy A Tener Que Regresar Y Enseñarle Más Cosas Pero Déjenme Su Comentario Que Le Gusto Más De Lo Que Vieron Aquí En Este Mini Recorrido No Sé Cuánto Va A Salir Pero Igual Les Quiero Ir Compartiendo Ya Desde Ya Para Que Usted Vayan Agarrando Ideas Y Para Mí También Yo Ya Sé Los Colores Que Voy A Hacer Como Ya Les Repito Necesito Más Que Dorado Y Verde Rojo Tengo Ya Bastante Y También Cosas Que Compré El Año Pasado Después De La Navidad Pero Bueno Déjenme Su Comentario Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Tour Por Burlington Testen Pendiente Vengo Con Más Recorridos Apenas Estamos Empezando Esta Temporada Tan Linda Y Hay Que Disfrutarla Al Máximo Las Quiero Muchísimo Muchísimas Gracias Por Todo Su Apoyo Y Su Cariño Dejenme Su Like Su Comentario Muchísimas Gracias Por Todo Su Apoyo A Los Nuevos Suscriptores Bienvenidos Y A Nuestros Fieles Suscriptores Muchísimas Gracias Nos Vemos En Un Próximo Video Primero Dios Pórtense Bien Y Chao Máximo